El relato se ha desbocado de tal manera que en este momento no sé si el que ganó ayer fue el Real Madrid o fue el Barcelona. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Nos hemos quedado cortos con la sección de portadas de hoy. ¿Por qué? Os lo explico. Pues porque en la sección de portadas de hoy, en el análisis de las portadas, vamos, hemos podido descubrir que el Barcelona ya hizo un partido memorable, que Xavi ha conseguido dar con la tecla de un equipo que no ha ganado ni siquiera el 50% de los partidos desde que eres entrenador del Barça, que el Real Madrid poco menos que se clasificó de milagro y que el Barça fue el triunfador moral de la noche. Pero claro, repasando la prensa, no solo la catalana, uno ha descubierto que, lo de ayer poco menos, que fue un milagro divino y que es que el Barcelona tiene más motivos que el Real Madrid para estar contentos. Por cierto, abro un paréntesis. El último viernes no hubo preguntas y respuestas en el canal por el nacimiento de la heredera, pero habrá preguntas y respuestas mañana. Lo que pasa es que las preguntas del anterior están un poco ya caducas, así que si queréis lo hacemos por aquí. Hashtag Kiyo PR, vuestra pregunta, y si conseguimos sumar unas cuantas, pues mañana lanzamos un nuevo capítulo de esa sección. Volviendo a lo del Barça-Madrid. A ver, el relato. Sí, pero ojo, hemos llegado a un punto en el relato en el que está tan, tan, tan desbocado que ahora mismo están convirtiendo al Barça, ellos mismos, sin quererlo, en un equipo mediocre y en un equipo de aspiraciones de media tabla. ¿Por qué? Porque si tú crees que el Barça es un grande, le tienes que tratar como un grande. Si crees que el Barça da para lo que da, pues le tratas como tal. Es decir, al Barça le están poniendo un tratamiento mediático acorde al que ha tenido el Atlético de Madrid durante muchos años. Es decir, el de un equipo aspirante, pero que si no llega no pasa nada. Siempre hay alguna excusa. Siempre hay algo positivo, aunque no llega a ninguna parte. Ahora mismo el relato ha llegado a ese punto enfermizo en el que el Barça es un equipo del montón en el que todo vale y en el que ganar ya no es el objetivo. Por mucho que Xavi en su presentación dijera, esto es el Barça, aquí solo vale ganar. Y de momento están haciendo de todo menos ganar. Me ha dado una vuelta por Sport, Mundo Deportivo, AS, Marca, etc. He visto artículos de todo tipo y he dicho, los voy a traer aquí porque hay gente que dice, joder, es que eres muy exagerado con el relato, Quillo. Es que la prensa es madridista, Quillo, que no te das cuenta. Vais a ver la prensa madridista. Evidentemente os voy a ir colgando las capturas, una tras otra, una tras otra, pero esta vez solo voy a leer lo que está sombreado en azul, porque si no estaríamos aquí haciendo un vídeo de 30 minutos tranquilamente. Os voy leyendo todas y luego sacamos conclusiones, porque vais a ver que no es un periodista, que no es un medio de comunicación en concreto, que no es una columna en concreto, que no es un tuitero, que no es un creador de contenido. No. Vamos poco a poco. Primera captura. Santi Noia, en Mundo Deportivo. El Clásico fue un gran partido para los espectadores y dejó a un Madrid en la final y al Barça con la mejor imagen de un equipo con capacidad para competir. El encuentro debía haberse decidido en la suerte de los penaltis. El Barça salió reforzado tras el buen encuentro. Santi Jiménez, diario AS. El Barça, que llegaba al encuentro casi sin opciones, supo plantar cara al Real Madrid en un partido que duele por la derrota, pero que deja muchas cosas claras. Empecemos por las buenas para el Barça. Gabi es un escándalo de futbolista. Ansu tiene un don. Pedri ha vuelto. Y Nico tira la puerta. Alfredo Relaño, en el diario AS. Perdió, pero no se puede reprochar nada. Habrá sobre el Barça, claro. Por primera vez en mucho tiempo, vislumbramos un Barça solvente que llevó al Madrid al límite. A la prórroga. Perdió el partido, pero recuperó la ilusión. Segunda parte de este artículo de Relaño. El Madrid pasa a la final y está contento. Pero el Barça no está triste porque se ha reencontrado. Pitu Abril, mundo deportivo. Ayer, pese a la derrota, el equipo, el Barça, dio un gran paso adelante. Un punto de inflexión que dijo Xavi. Con ellos, con Pedri y con Ansu, la reconstrucción sigue por el buen camino del que será un super Barça. Pichi Alonso, diario Sport. La principal lección a extraer tras el Clásico es que este Barça, con todo su arsenal, ya a disposición de Xavi, sí puede competir con cualquiera. Lobo Carrasco, mundo deportivo. El Madrid lo tenía fácil, apelotonado atrás, pero Xavi no. No llegó la recompensa, pero sí la recuperación de la buena imagen. Imagen en mayúsculas. Lluís Mascaró, diario Sport. Este Madrid tiene demasiado oficio. Este duelo de la Supercopa llegaba demasiado pronto. No se ganó el Clásico, pero el triunfo moral es inapelable. Joan María Batle, primera parte. Hay muchas maneras de perder, y perder así en la prórroga, igualando dos veces sendas ventajas del Madrid, es una de las mejores. Segunda parte. La clave es que el Barça sale muy reforzado, y con la seguridad de que Pedri y Ansu Fati le darán alas. Fernando Polo, mundo deportivo. La imagen dada en Riaz, empatando por dos veces y metiendo al equipo de Ancherotti en su área por méritos propios, deja regusto de derrota dulce, de que el equipo ya va hacia donde pide Xavi, y de que el Madrid ya es batible. Ernest Foltz, diario Sport, primera parte. Ganó en Madrid, pero solo porque tiene más pegada, y por supuesto más experiencia. Pero fue una dulce derrota para el Barça. En ningún momento se pusieron de manifiesto los 17 puntos que el equipo blanco lleva al Blaugrana en la Liga. Segunda parte del artículo de Ernest Foltz. La buena noticia es que, aunque el presente duela, el futuro es, sin duda, del Barça. Bueno, ¿y qué hacemos? De todo tipo, ¿eh? Me ha faltado algo de marca, pero vamos, si veis hay algún artículo de Ramiro Aldunate en marca, en las tertulas de Radio Marca también se ha hablado muy bien del Barça. O sea, estas cosas que yo os traigo, las podéis encontrar por vosotros mismos. No es que yo me lo invente. Tú te metes en la web de marca y encuentras artículos de opinión a favor del Barça. Escuchas Radio Marca también. Yo lo que os he traído es de Sport, de Mundo Deportivo y del Diario As. Periódicos catalanes y un periódico, se supone, o eso dicen, madrista. Todo, todo, baño y masaje de un equipo que ayer perdió, porque hubo otro equipo que, en cuanto apretó un poco, le sacó los colores. De todo lo que he leído, me llaman la atención varias cosas. La primera, es que la pegada del Madrid. Pero qué pegada. Pero qué pegada. Ter Stegen le hizo un parado memorable, no sé si fue ya Benzema o no sé quién fue. El palo evitó otro gol del propio Karim Benzema. En la prórroga, el Ramadí pudo meter tres tranquilamente más allá, más, del que metió. Pero, qué pegada, me estáis contando. Qué pegada. No, es que el Real Madrid no demostró superioridad. Los primeros 25-30 minutos del partido son un baño brutal del Real Madrid. Trató al Barça como si fuera un pelele. Hizo con él lo que quiso. Lo malo es que no se generó lo suficiente como para llevar el marcador más allá del 1-0 con ese golazo de Vinicius. Pero que el Real Madrid le pasó por encima al Barcelona durante media hora, es así. Y que la mejor versión del Barcelona no llegó a someter al Real Madrid, como sí sucedió al revés, pues también habrá que decirlo. Hablan también de que... No, es que el Real Madrid se defendió y el Real Madrid se encontró cómodo metido atrás. Otro mantra. Otro mantra de que el Madrid juega mejor metido atrás y que es un equipo que cede la posesión. Mira, el primer gol del Real Madrid es un robo en campo contrario, que eso no se hace si defiendes con todo el equipo metido atrás. Por ejemplo. Es decir, el Real Madrid presionó arriba. No tan arriba como otras veces, porque el hecho de que no estuviera David Álava significa que la línea, por lo menos la de la defensa, está más atrás y al final cuando quieres juntar las líneas te tienes que acercar más a la defensa. Pero el primer gol nace de una presión adelantada del Real Madrid. No de un equipo, precisamente, que estuviera metido atrás. En la prórroga, el Real Madrid genera multitud de ocasiones a la contra porque va ganando. Porque va ganando y porque en ese contexto sí que le interesa. El tiro al palo de Benzema es después de una jugada fantástica del Real Madrid en la que baila el Barcelona de lado a lado con un juego de posesión perfecto. Perfecto. Seguro que os acordáis qué jugada os digo. Una jugada que nace casi con Toni Kroos en la base, juntándose con Luka Modric, tocando de un lado a otro. La jugada acaba en el área contraria con Benzema rematando al palo. O sea, el Real Madrid ayer, dentro de que no fue un gran partido del Real Madrid ni mucho menos, le demostró a la gente que tiene un abanico futbolístico bastante más amplio que el del Barcelona. Te metió un gol presionando arriba, te metió un gol al contragolpe y estuvo a punto de meterte otro con una posesión bastante larga. Aparte de que durante media hora te dio un baño jugando con posesión y también aprovechando los espacios que se podían generar con las carreras de Vinicius, Benzema y compañía. O sea que la pegada, el Madrid de fiendal... Luego, el Barça ya está preparado para competir. El Barça ya está a la altura... ¡Que no estáis a la altura de nadie! ¡Que no estáis a la altura de nadie! El Bayern os ganó andando. El Atlético de Madrid os ganó andando. Y ayer el Real Madrid os gana andando. Ayer el Real Madrid, cuando aprieta mete gol. Si el Real Madrid ayer... Yo ahora, viendo el partido, de nuevo, que lo he estado repasando, tengo la sensación, en frío, claro, de que si ayer el Barça llega a meter el 3-3 en el minuto 113, el Madrid le vuelve a meter el cuarto. El Madrid le mete otra vez el cuarto. Porque el Madrid metió cuando quiso. El Madrid metió cuando pisó un poco en el acelerador. Y eso quiere decir que el Barça no está para competir con nadie. Quiere decir que cualquier equipo medianamente grande sabe cuándo le puede ganar al Barcelona. O sabe en qué momento va a necesitar apretar para ganar al Barcelona. Esto es así. Otra cosa es que a mí me duela que el Real Madrid saliese. Diera un paseo y jugase medio dormido y con las revoluciones muy bajas porque desaprovechó la oportunidad de hacerle un roto al Barcelona. Esa es otra historia. Pero todo esto de triunfo moral inapelable, es que la pegada del Madrid, es que el Barça ya está preparado para competir, es que el Barça... ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que estáis tratando, de hecho, lo repito como al principio, al Barça como un equipo mediocre! ¡Que es lo que es! Es decir, ¿el Barça es mediocre? ¡Sí! Pero si queréis que sea grande, dejad de darle baño y masaje después de cada derrota. Que es que últimamente son muchas las derrotas. ¿Le estáis tratando? Ha perdido, pero buena imagen. Vale, vale. El día del Betis perdió, pero tuvo posesión. Vale, vale. De la Champions nos hemos ido, es un palazo, pero es que nos echó el Bayern. Y es que el Bayern... Vale, vale. Nada, es que el día del Granada se controló, pero la recta final, al final, se escapó un poco la victoria, y bueno, el empate... Vale, vale. Vale, 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 vale. Europa League. Vale, 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 vale. Sextos en Liga. Vale, 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 vale. Fuera de la final de la Supercopa. ¿Dónde está la grandeza del Barça? ¿Dónde está el Barça que ha vuelto? ¿Sabéis qué Barça ha vuelto? El de antes de Messi. Que lo llevo diciendo muchos meses aquí, y me he comido guantazos de todos los colores. Este Barça, este Barça es el de toda la vida. Un equipo mediocre, acomplejado, que incluso cuando pierde, quiere ser noticia, porque cree que lo hace mejor que el rival, pero no lo hace mejor que el rival, y que en realidad tiene el foco puesto, o el listón puesto en... Bueno, vamos a ver si competimos y tal. No tiene el listón puesto en ganar, porque cuando eres un equipo grande, no te pones el listón, simplemente tienes que ganar. Pero es que el Barça ahora tiene que andar poniendo el listón, porque ya no es tan grande como antes, y porque ahora mismo se conforma con hacer un buen partidito y caer eliminados. Ojalá, ojalá, el Real Madrid nunca tenga que celebrar humillaciones en Europa, o que te gane cualquiera andando, porque estamos en reconstrucción, y vale, no se han ganado andando, pero he visto brotes verdes. Ojalá no tenga que ver eso al Ramadín nunca, porque me daría una pena infinita. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.